Gracias a ustedes. 8 y 20 minutos. Bueno, vamos, ha estado con nosotros desde muy temprano la economista Elsa Galarza Contreras, el Ministro del Ambiente. Está en nuestros estudios. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. El viernes habló usted con el RPP desde la carretera rumbo a Huaraz, donde claustró el Foro Internet Inter de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Bueno, vamos a empezar primero por los lineamientos en el Ministerio del Ambiente. Muchas publicaciones hablan que, digamos, la perspectiva que usted está señalando de actuación se diferencia netamente de lo que se ha venido haciendo anteriormente, que hay una política distinta, cosa que no creo que sea tan cierta. Vamos a ver, explíquenos un poco qué lineamientos son los que usted plantea ahora y qué cosa ha encontrado. Dentro de una línea de trabajo que ha tenido varias manifestaciones importantes e incluso este reconocimiento internacional. Sí, efectivamente, Raúl, como mencionas, le estamos dando un enfoque algo distinto al Ministerio del Ambiente. Hemos encontrado un ministerio que tenía mucha discusión y enfrentamiento con los otros sectores. Nosotros queremos cambiar un poco la tónica de ese enfrentamiento. Nosotros somos unos convencidos de que el tema ambiental tiene que ir de la mano del crecimiento, tiene que ir de la mano del desarrollo. Básicamente, estamos buscando a todos un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible implica que tenemos lo económico, lo social y lo ambiental en unas tres patas que son igualmente importantes. Entonces, creo que el mensaje es crecimiento verde. Es posible el crecimiento, pero también con cuidado y respeto al medio ambiente. Y hoy día tenemos mucha tecnología de parte de todas las industrias, mucho desarrollo tecnológico, mucha innovación, que justamente hace y permite eso. Yo conversaba con algunos de las experiencias exitosas que existen en el mundo de existir lotes petroleros en áreas naturales protegidas, donde obviamente esa situación, lotes petroleros en áreas naturales protegidas, donde obviamente esa situación es factible cuando hay un desarrollo adecuado con la comunidad, una planificación y un uso de la tecnología que permite el menor impacto en las zonas donde se encuentran. Bueno, sobre eso se ha venido trabajando también, porque naturalmente un planteamiento como el que usted hace toma tiempo, ¿no es cierto? Es decir, por eso me parece interesante saber exactamente cómo y cuánto se ha avanzado o no se ha avanzado en los años anteriores y finalmente si es posible encontrar eso que usted llama este encuentro entre tres aspectos o áreas de trabajo que no se ha estado dando y que por lo tanto ha permitido que existan pues entonces contrariedades, desafíos y protestas de la sociedad que es el otro aspecto que hay que tener en cuenta. Sí, exactamente. Yo creo que bueno, es un ministerio joven el ministerio del ambiente ha habido todo un proceso primero de instalar el ministerio, acoplarlo, luego el desarrollo de la normatividad que creo que ha sido importante también en lo que se ha venido trabajando y ahora nosotros nos encontramos en una etapa que creo que necesitamos implementar toda esa normatividad que se ha venido trabajando en algunos casos habrá que revisarla y ajustar algunos temas para justamente que no se vea al ministerio como una traba sino al contrario como una ayuda yo decía que voy a tener mis files específicos por sectores y por regiones de tal manera que yo pueda conversar con los ministros y en ese sentido ya en el consejo de ministros se ve esa actitud distinta de trabajo en equipo entonces a mí me parece que mientras que todos los sustentos sean muy técnicos mientras haya gran posibilidad de difundir y de conversar y de bajar aterrizar muy claramente estos aspectos que pueden ser muy técnicos en algunos sectores a la población para que entiende si se dé adecuada información yo creo que muchos de los temas van a poder resolverse sin duda alguna ojalá en una entrevista que le hace el diario gestión a usted el día de hoy el diario gestión que no es necesariamente hostil al mundo empresarial nadie lo ha acusado nunca de eso dice que hay sectores empresariales extremistas que consideran que toda regulación ambiental es hostil a las inversiones ¿cómo piensa usted neutralizar a quienes piensen eso? que hay que invertir y no tomar en cuenta reglas ambientales yo creo que el mundo nos está llevando a una situación que no va por ese camino justamente tenemos muchas experiencias internacionales que son los más exigentes con los temas ambientales o sea recuerden ustedes que en materia de regulación ambiental es el sector minero el que inicia la regulación ambiental en el país y no por regulaciones internas sino justamente por regulaciones de las matrices internacionales es decir el mundo hoy no concibe una industria que no tenga en cuenta el tema ambiental o el tema de conservación del área donde se encuentra y eso va de la mano también con los conflictos ambientales si yo no tengo un adecuado manejo previo preventivo antes de que se dé la inversión de trabajo con esa zona entonces muy poca posibilidad tengo de ser exitoso en mi empresa entonces yo creo que hay que hay que dar cuenta de hay que hacer ver a los empresarios el costo y beneficio de las actitudes no arrancamos de cero de hecho hay emergencias y hay malas prácticas que tienen que ser observadas usted participó en Madre de Dios con el presidente de la república y con los dirigentes mineros a qué conclusiones se llegó supongo que se habrán puesto en marcha mesas de trabajo en fin y cómo se visualiza más o menos una acción relativamente inmediata el tema de Madre de Dios sin duda es un tema muy complejo y esto fue una muestra justamente de que queremos atacar las situaciones directamente con participación de los propios involucrados y fuimos a Madre de Dios justamente escuchar esas diferentes posiciones ¿no? son en algún caso digamos muy rígidos ¿no es cierto? en algún sentido pero creo que es importante dos cosas desde el lado del Estado también tener una mejor articulación el Ministerio del Ambiente de alguna manera tenía todo el peso de este tema pero sin duda la formalización de la minería pasa por el Ministerio de Energía y Minas hoy día así es ¿no es cierto? entonces cada uno en sus temas pero también muy coordinadamente a mí esa reunión me pareció muy positiva porque destacaron que era después de ocho años creo que un presidente va a la zona una zona muy convulsionada siempre hay pedidos de todo tipo nos reunimos también con los gobernadores regionales de la macroregión amazónica que fue una reunión muy buena los ministros tuvieron la oportunidad de ver exactamente y conversar con los gobernadores y con la población a mí me parece eso muy importante y específicamente en el tema de la minería algo que por ejemplo yo destaco mucho es que las mismas organizaciones mencionaron que estaban totalmente desacuerdo con que haya minería ilegal en las áreas naturales protegidas y eso me parece un punto de inicio de la conversación importante también ministras se darán cuenta que les van a decir un montón de cosas que es de la boca para afuera y después van y meten en la pala donde no deben o sea hay un discurso de tratar de agradar al otro y no parecer un delincuente y no estoy culpando con esto a nadie que también hay que tomar con pinzas sin duda sin duda pero creo que de todas formas es un avance las primeras reuniones y después ir avanzando respecto a los puntos más complicados hay un aspecto sobre el que Frente Amplio por ejemplo tiene una propuesta bastante clara y que no tendría por qué colisionar con el interés de nadie y es ordenamiento territorial que cada uno sepa cuál es el terreno que ocupa en qué condiciones y bajo qué reglas solo así se va a poder negociar un trato que no sea desigual entre las grandes inversiones y las poblaciones que los rodean ¿hay algún plan para avanzar en ese sentido? porque no es propiamente del Ministerio del Ambiente pero el Ministerio del Ambiente no puede ser mucho sino hay ordenamiento territorial y justamente el Ministerio del Ambiente es el que tiene que ver un poco con todos los sectores y yo mencionaba que el éxito del sector va a estar en la medida que logremos que todos los demás sectores incorporen el enfoque ambiental y efectivamente la idea de ordenamiento territorial creo que es sustancial no se ha llegado a lo largo de los años visto diferentes mecánicas mecanismos para ver cómo logramos eso es muy complejo es uno de los procesos más complejos pero importantísimos y desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente creo que nuestro rol ahí es la zonificación económica ecológica que se ha venido trabajando muy fuertemente y con los gobiernos regionales incluso pero es bien importante que también cuando nosotros aterrizamos al territorio ¿no es cierto? justamente lo sectorial deja de ser tan relevante y lo que nosotros queremos y todos los ministros estamos de acuerdo es bajar al territorio la acción ser realmente ejecutivos como debemos ser y entonces cuando bajamos el territorio nos damos cuenta que si no colaboramos entre los sectores muy difícil que tengamos éxito entonces nos estamos justamente trabajando en equipo para que lograr por ejemplo que ese ordenamiento territorial se dé en la práctica ¿no? y podamos establecer creo yo costos y beneficios y creo que eso es muy importante porque a veces en el tema ambiental ¿no? este carecemos de una cuantificación y por lo tanto no lo tomamos en cuenta y ahí hay que reconocer que hay muchos beneficios que obtienen las poblaciones locales de justamente esos ecosistemas de esas áreas naturales que tienen que ser igualmente reconocidos bueno tenemos que cerrarnos hacer una una pausa una pausa 8 y 36 bueno la otra cuestión es toda la relativa rapidez que se va teniendo en el caso de Doverran este el próximo 27 de agosto vence el plazo para la liquidación de los activos de esta empresa este y para evitar ello el ejecutivo presentará un proyecto un proyecto para ampliar el plazo de liquidación en marcha de 2 a 4 años de empresa en insolvencia esta ley va a estar a nombre de Doverran se anticipa nada menos que este Mauricio Mulder es una ley con nombre propio e inconstitucional este es el primer proyecto de ley que presenta PPK al parlamento bueno la propuesta que se ha hecho es básicamente una propuesta del proceso concursal que si bien es cierto va a aplicarse se podría aplicar a Doverran también tiene aplicación para cualquier otro en el futuro lo que se quiere hacer aquí es simplemente darle el tiempo a la junta de acreedores para que justamente puedan tener una posición y encontrar alguna solución respecto al problema entonces en este primer proyecto de ley la idea es justamente trabajar sobre el proceso concursal no se está trabajando absolutamente nada respecto a las condiciones que darían la salida o una eventual salida al tema hay otro tema conflictual con menos trascendencia económica y laboral seguramente pero que es una piedra de toque que es esta reserva pacífico tropical en la costa norte del Perú un arrecife un banco una caleta y la isla de la foca debían estar bajo un régimen de reserva que las proteja no se pudo hacer no firmó el presidente Humala finalmente pese a que durante muchos meses se nos dijo que eso ya estaba listo y preparado sin duda por razones que tienen que ver con la industria petrolera ¿cómo ve usted el problema? si encontramos ese tema de la reserva marino tropical en realidad hemos encontrado que si hay una oposición de parte del sector de hidrocarburos nosotros nos sentaremos con ellos para ver cuál es el problema dónde están las precisiones que se tienen que hacer nosotros consideramos que nada impuesto es bueno yo creo que todas las partes tienen que encontrar de alguna manera el beneficio propio de crear esta reserva y nuevamente como mencionaba cuando tocamos el tema de reserva por ejemplo encontramos a muchos actores encontramos a pescadores porque recuerden que hay bancos naturales ahí que en el futuro van a ser importantes para garantizar el recurso para la pesca tenemos actividad petrolera tenemos turismo tenemos las mismas zonas marino costeras las áreas entonces en el territorio uno encuentra cómo todas estas áreas confluyen y cómo cada una de estas áreas tienen que tener algún tipo de manejo que permita a las demás poder también solucionar sus temas entonces en este caso yo no tengo ningún problema nos sentaremos con ellos a ver qué mejoras se pueden hacer a la normativa de manera que logremos lo que todos queremos que finalmente tener un entorno sostenible muy bien bueno ministro el tiempo nos va ganando pero una última cuestión qué información tiene usted sobre el nuevo derrame de petróleo en el caso del derrame de petróleo la verdad que es una situación bastante preocupante todos sabemos que el oleoducto está en una situación bastante complicada por el tema de mantenimiento y los años de vida que ya tiene el oleoducto nosotros en el sector el OEFA el organismo de supervisión y fiscalización ambiental es el encargado de estar atento a esto justamente el día del derrame de petróleo la OEFA se encontraba muy cercana a 70 kilómetros en otra parte del oleoducto haciendo supervisión justamente porque sabemos que este es un tema muy sensible y de riesgo pudimos llegar a la zona lo que nos informa OEFA es que efectivamente hubo un corte a la tubería en la tubería no ha habido bombeo de petróleo lo que sucede es que la tubería tiene presión y tiene petróleo adentro y entonces esto ha ocasionado el derrame un corte deliberado doloso es un corte con una sierra no sabemos la fiscalía ya estuvo ahí Ocinermín ha estado ahí junto con OEFA inclusive con el alcalde y se está tratando de dar solución al asunto lo bueno es que ya todo esto está controlado bueno gracias ministra Elsa Galarza con el mejor de las suertes muchas gracias y mi solidaridad con el pueblo también de Arequipa y tengan por seguro que el ejecutivo desde todos los sectores haremos lo posible para apoyar a la población danificada si muy bien muchas gracias en efecto justamente hay declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski estamos llevando ayuda acá y Yoma y sus distritos afectados por el sismo vicepresidente Vizcarra ya está en la zona y ministro de defensa lleva ayuda esa es la última información que tenemos vamos a hacer una pausa 8.41 y luego estamos conversando con Julio Curoigua el doctor Julio Curoigua uno de los expertos en sismo lujo